¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes de eso teníamos que completar la zona y dejar eso para lo último Siempre voy mirando porque... A ver, ahí podría haber algo De hecho creo que hay algo Vamos a subir rápidamente Yo creo que tardamos bien poco En efecto hay algo, tío ¿Veis como hay que investigarlo todo? Si es que... ¡Ay! Un torchita roja ¿Será un pollo? Vamos a ver qué tal Nope, me cago en ti ¡Qué mala suerte! Vale, pues nada Nos ha troleado el manmiguel Pero podría haber habido algo, ¿sabéis? O sea que mejor haberlo investigado Estamos por aquí... En la primera lana de la intersección número 2 Vamos a matar a estos mobs Que tardamos poquito en matarlos Iluminamos sutilmente Vale, ese fuera Vamos a matar a este también ¡Ay! Arañas venenosas No me digas eso ¡Hostia! Este Un oro Vamos a ir comiendo Y vamos a matar a este también Ahí está ¡Qué coraje, tío! Porque es que te da una araña venenosa Y ya te ha fastidio durante un rato Quisiera saber dónde está el spawner de estas arañas venenosas Para intentar destruirlo Porque son bastante molestas Hay una vaca ahí Y me podría echar leche Pero para eso necesito un cubo Un cubo que en efecto no tengo Porque, a ver, me lo podría craftear ¡Hostia! ¡Qué chulo, tío! Me podría craftear el cubo Pero la verdad no es de mis prioridades ahora mismo Matamos a ese Vamos a matar al arquero Una y dos Genial Aquí un spawner Lo rompemos Se nos rompe el pico Cogemos el otro pico de oro Vamos a iluminar por aquí Un poquito aunque sea Sí, está bien Y vamos a rodear por aquí antes de continuar A ver qué hay Vale, vale Esto baja y hay carbón ahí abajo Vamos a ver qué tal, ¿no? Vale, está como la La barrera esta que no nos dejaba pasar Ahí arriba tiene que haber algo, tío No puede ser que sea una montaña tan grande Y no haya nada Vale Vamos a bajar por aquí Una escalerita por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Vale Blazes Me vale Oh, lingote de hierro Genial Eso me ha gustado No sé dónde está el spawner Así que hay que romper esto Vale, se ve que no había spawner Oh, proteo 1, zorns 1 Esta armadura ya me gusta bastante más, eh Proteo 1, zorns 1 Es que no lo vamos a poner No, no lo vamos a poner hasta que se rompa Cuando se ponga Me lo pongo Cuando se rompa, perdón Arqueros Vale Aquí sí que tiene que haber spawner En efecto Dos spawners No solo uno Sino que hay dos Vamos a bajar un poquillo La música de los mobs Estos Porque los blazes hacen Un montonazo de ruido Vale Vale Vamos a subir A matar a los blazes Vale Matamos a este Ahora cogemos el cofre No os preocupéis Ahí están los blazes Genial Vamos a romper por ahí el spawner Ahí está Perfecto Tiramos toda la caca O en serio Vale Y un yunque Por aquí Nada por ahí Ahora seguimos investigando Vamos a pillar el cofre de abajo A ver si hay algo interesante Que nos pueda servir Escaleritas Un casco de cota Comida Vamos a ponernos por aquí esta comida Speed 8 minutos Y a suerte En 45 segundos Vale Eso está guay Cuando escena puro Me la he hecho Y ya está Porque ni nada Podríamos seguir subiendo Puede ser una buena estrategia Seguir subiendo Vale Nada por aquí Vamos a ir de izquierda a derecha Esto parece que ya está Investigado por mí No Es lava Vale Allá hay algo Interesante 80 blazes Vale Antorchitas ¿Esto qué es? Una poción de resistencia 30 segundos No sé qué significan Las cosas de abajo Pero bueno Ahí está la lana Que escucho arqueros Pero no los veo Ah, están ahí Hostia, de la lana ya, tío Allá hay un arquero Vamos a matarlo Vale Aquí otro arquero Y si esto es simétrico Tendría que haber aquí Otro spawner de arquero Si no me equivoco Genial Eso fuera Y el spawner de blazer Si es simétrico Tendría que estar aquí Vale Vamos a poner en el pico este No pasa nada Buah Ahora he quedado mucho más lento Hay que tener cuidado con eso Vale Vamos a hacer la misma estrategia Pero por el otro lado Para romper los spawners Vale Por aquí Faltamos por Hostia Que no me he hecho El yolo Vale Este arquero No ha querido sponear Genial Nos viene súper bien Vamos a tomarnos esto Ponemos el otro Eh que no ha muerto Vale 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 Ya los hemos matado todos Creo que ya tendríamos La lana Media solucionada Vamos a ver si Podemos venir por aquí Saltamos Ahí está la lana amarilla Señores Genial Vale Vale chavales Disculpad el corte Pero es que estaba sonando Mi ordenador algo raro Y He tenido que mirarlo Aunque sea Vale Para allí hay más blazes Vamos a matarlos Un par de flechitas para ese Comemos Vamos a ponernos nuestra comida Normal por aquí El fight resistance Me la voy a cambiar por la enderpearl Por si me caigo la lava Me la echo rápidamente Y ya está Como no escucho más blazes Subo y ya está ¿Sabéis lo que os digo? Vale aquí está el otro spawner Vamos a romperlo A ver si hay suerte Y me parecen En efecto Ha habido suerte Millón ¿Esos son blazes? ¿O es un dispensador Automático Que va echando Dos bolitas Cada Tiempo Vamos a ver Vamos a gastar Los bloques Creo que es un dispensador Automático De algo Tío Ahí hay algo Ah vale En efecto Aquí hay Firechurch ¿Y eso cómo va controlado? Vamos a utilizar Los slabs Para movernos No tengo ni idea De cómo irá Esto controlado Pero bueno Vamos a ser un poco inteligentes Vamos a poner este bloque Por aquí Este pico se va a romper Ya Vamos a tirarnos Por aquí Vamos a subir Por aquí Y vamos a pillar Nuestros como bloques Principales Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y esto Bueno esto en realidad No lo podemos quedar Ya da igual Esto fuera Esto fuera Recargamos 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 Ah vale Estas son escaleras Normales Vale Yo creo que ya Vamos servidos Tenemos ya la lana Del episodio Señores Eso está Super guay Pero tenemos que seguir Investigando esta zona Que todavía quedan Por lo menos 10 minutitos De capítulo Llevamos 10 Pues quedarán Otros 10 Así que vamos a ver Oh Nos dan un lingote De hierro Dice Demit Why can I just Put ingots On the floor Quería como poner hierro En el suelo Y no puede Así que lo he puesto En un marco Vale pues tenemos 5 lingotes Como no tengo uno más Mago ya el cubo Wow Unas botas en condiciones Ya no está dando Cota de malla Es maíz 2 No va a q1 Tenemos una espada secundaria Por si se nos rompe Tenemos más escaleras Tenemos vida 2 Otra vez Nos están dando Cositas buenas Vamos a poner La escalera Estas que no nos gustan Porque están renombradas Vale Vamos a matar A este zombie Me está pareciendo Una zona Excesivamente fácil Porque es que Uy No te caigas Porque los mobs Apenas te tocan Es un espacio Muy reducido A ver Vale Si le toca a alguien Es a lo mejor Un blaze O algo Sabéis Me incomoda Que No vea El spawner De blaze Hostia Hostia Esa ha sido posiblemente Esa ha sido posiblemente La muerte más Random Que habéis visto En vuestra vida No me lo puedo creer Está la lana blanca Si Vale vale Tenemos que volver a por las cosas Hostia Como nos ha reventado El tío Vale Era por aquí Es que Fuera de cámara Hice un corte Es ahí Fuera de la cámara Hice un corte Y hice lo del Lo del minecart Y por aquí Podemos volver a base Lo que pasa es que No me he traído minecart Para esta zona Hostia Que nos ha metido 3 hits Si nos ha matado Con la espada de hierro Hostia Tampoco te quites vida Porque No es plan Como me ha reventado Y encima me ha dejado Ahí en la telaraña O sea Ha sido La estrategia perfecta Madre mía Que paliza nos ha dado El zombie Vale Vamos a venir por aquí Vamos a pillarnos Tres cositas y media Con Con comida Y ya está O sea No necesitamos nada más Para Para seguir Vale Venimos por aquí Tenemos que ser rápidos Para que no se nos deponen Las cosas Bloques Esto de comida Una espada de smite 1 Está bien El arco Uno de normalito Power 2 de esto Con medio stack Y una armadura Esto con esto Con esto Vale Yo creo que con esto ya Y un pico Un pico Un pico Un pico Esto Vale Vamos a pillar esto La amarilla es por ahí TP Vale Vale Tenemos que ser rápidos Tenemos que ser rápidos Y escuetos Vamos a ir por aquí Madre mía Como nos ha reventado El zombie Nos ha metido Una buena paliza Vamos a ir por aquí A ver Segue saltando Corro más Vale Ese tío no me gusta Se me da igual Lo esquivo Por aquí arriba Por aquí No Esto no está iluminado ¿Verdad? No Por aquí no es Vale Por aquí He subido por aquí Ah Como he muerto En la telaraña Me ha metido Una buena paliza El tío Es por aquí Creo No Por aquí estaba la lana Hay que subir otra vez Vamos rápidamente Vamos rápidamente Por aquí Puede ser Si Vale Si es por aquí Es aquí Vale Hostia tío Que paliza nos ha metido El zombie Hostia Vale Vamos a Ser inteligentes Ese se va a quedar ahí De momento Y esto exactamente igual Y voy a organizar Un poco las cosas Y ahora nos vemos Vale Yo creo que con esto Ya estoy listo Vale Vamos a matar a este Madre mía Como quitan Pero tío Si tengo una armadura Medio buena Vamos a Vamos a ponernos ya Sin tonterías Vamos a echarnos Esto Joé Como quitan Y no tengo nada Para subirme la vida Una manzana de oro Madre mía La que me están dando Esto fuera Velocidad Velocidad y asortio Vamos a meterles A estos con flechas Tío Porque es que Vamos a meterles así Es que tío Como no ponen Donde está el spawner No sé donde están Ahora me voy a poner A picar todo esto Como un loco Donde está el spawner Tío Un arco ahí Ahora lo cogemos Otra vez Si no sé dónde está el spawner No puedo No puedo estar seguro En esta zona Y este igual Este está aquí Vale El de zombies fuera Nos falta el de blazes Me voy a esperar a que se spawnen No es broma Me voy a esperar a que se spawnen Y vea dónde está el spawner O algo Porque es que La paliza que me han metido Hay que casi me vuelven a matar En el mismo sitio Vale, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Joder Mira dónde ha puesto el spawner Ahí en la lava Y si no quita la lava Pues Pues no sabe dónde está Vale, listo ¿Este arco de qué es? Bueno, tenemos que volver A dejar cosas Porque es que estoy lleno Esto fuera Power 2 ¿Cómo se llama? Taut Composite Power Vale Esto me lo voy a llevar por Mira, voy a dejar ya Este casco Y ya está Vale, continuamos Madre mía ¿Qué pasa colega? Vale Vale, esto no sé Qué es Pero me da miedo Vale Torres de spawners Tío Vamos a matar a este Vamos a romper este spawner Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí señores Pues nada señores Espero que os haya gustado el episodio Hemos acabado la lana amarilla Y ahora nos hemos metido en otra zona A ver si hay otra lana o algo No sé qué pasará Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Así que venga Hasta otra ¡Gracias por ver el video!